Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve la mano de Dios Eso Se mueve la mano de Dios ¿Para qué? Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Con tu voz, con tu voz, con tu voz Y quien es el que vive, quien es el que vive Y quien te libera, quien es el que vive La sombra es gloria, gloria, gloria La sombra es gloria, gloria, gloria Quiere hablarlo de nuevo, despertate, feliz navidad Despertate, feliz navidad Y dice, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Que viva la esperanza, viva el amor Y van a hacer 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 y van a Ahora dice, esto que viene en entrenaditos ya, entrenaditos vienen a leer. Le bailo a Cristo, le bailo a Cristo, le bailo a Cristo. Le sonrío, le río a Cristo, le río a Cristo, le río a Cristo. Ahora dice, hoy he venido para cantar a mi Señor. Quiero amarle y darle gracias por su amor. Hace mucho tiempo para un Señor. Quiero amarle y darle gracias por su amor. y todos juntos en la grande cantidad bailando bailando caridad con una herida y en el cielo en la grande cantidad bailando bailando como una herida y en el cielo ahora a la derecha y será que te impiega el señor será que te impiega el señor será que te impiega el señor y queremos ser porque de un rey ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo!